¿Cómo fue despedir a compañeros como Jürgen Sen, Ángel de Araya y Lina Schilder después de casi un año trabajando juntos? ¿Cómo se tomaron las noticias? No, fue duro. Duro, en lo personal, yo me llevo muy bien con los tres. A ellas dos las conocía de antes, a él lo conocí en el programa. Y te vuelvo a insistir, conmigo se han portado siempre muy bien. Fueron suertes de padrinos, madrinas, porque tenían más experiencia que yo. Un programa de carácter distinto al de prensa, canal abierto. Entonces les debo mucho. Claro que es duro cuando ellos parten. Pero es duro, de nuevo quiero bajarlo a la realidad. Siempre es duro cuando un colega tuyo, a quien tú le tienes cariño y respeto profesional, se va. Sea rostro o no sea rostro. Sea rostro, también se fueron algunos jefes, que también son las personas que confiaron en mí cuando empezamos. Te trajeron. Pero bueno, es parte de la pega también. Los trabajos son así. Todos podemos considerar que algunos cambios son injustos, otros son muy buenos. Y en esto todos podemos tener interpretaciones. Pero también hay que entender que la pega es pega y lamentablemente uno ve partidos. Me ha tocado en 10 años trabajando la partida de muchos colegas queridos. Y de distinta naturaleza. Pero así es la... Yo te insisto, yo creo que cualquiera y en el equipo en general, muy buena recepción siempre. Entonces, para todos fue duro. Pero también se entiende que es una transformación necesaria. Llega el momento, cuando llega el momento. Exactamente.